El evento parrillero más importante del año se realizó en El Salvador, reuniendo a los verdaderos amantes de esta técnica de cocina para disfrutar del festival y competir. Venimos desde Guatemala y hemos estado cocinando una reza entera desde ayer a las 5 de la tarde. Esta vaca que viene atrás de 70 libras. La competencia contó con la participación de más de 15 equipos parrilleros, quienes además de ofrecer una degustación al público asistente, tenían que impresionar a los jueces. Queremos reventar los sabores críodos salvadoreños, rescatar todo eso. Este es un pollo sentado. Y luego lo hemos bañado por más de una hora, es una mantequilla reducida. Estamos evaluando tres proteínas, pollo, costilla y carne. Lo que estamos tratando de encontrar, aparte del sabor y la textura, es encontrar la creatividad. Aquellos que en el asado quieren agregar el toque estilo salvadoreño. Y la verdad que estoy muy impresionado, muchos platos han sido muy buenos. Miren, 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 miren. Distintas proteínas, pero principalmente acompañándolas con ingredientes autóctonos, como la panela, como las fresas, como el oroco. Ingredientes que le suman sabor al platillo, haciendo la bagbacoa un estilo salvadoreño. Así que muy contentos de estar aquí con ustedes. Somos un equipo de fútbol, amigos, amantes de la cocina. Estamos muy contentos porque la organización ha sido muy buena, la logística también, para la entrega de las proteínas, etcétera, etcétera. Y por cierto, los asistentes en general que están probando, van a votar al final por su equipo preferido, para que ese equipo pueda llevarse el premio People's Choice. Además de las más de mil libras de carne, los asistentes disfrutaron de un ambiente familiar, apoyado por diferentes marcas. Queriendo darle siempre nuevas experiencias a la gente de una forma distinta, realmente no consideramos que no somos únicamente un almacén electrodoméstico, sino que algo muchísimo más amplio que esto. Por eso no podíamos dejar la oportunidad de ser parte del primer, el Grill King Fest. Todos los que tienen ese mood barrillero y les encanta comer, disfrutar en familia, también tenemos nuestro pick-up que es súper aventurero, para alguien que le gustan comodidades que pueda tener un pick-up de excelente calidad con todo el respaldo del Grupo Q. El evento inició desde las 10 y 30 de la mañana en las instalaciones del Rancho Navarra, San Salvador. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.